¿Y qué pasa en Estados Unidos? Le cuento que pese a los riesgos que corren los migrantes, el gobierno de Texas instaló una tercera barrera de alambre de navajas en el río Bravo, esto en la frontera con México. Activistas señalaron que estas medidas del gobernador Greg Abbott son inhumanas y atentan contra los más vulnerables como los niños e incluso orilla a otros a buscar caminos más peligrosos que por lo regular son liderados por el crimen organizado. Este acto es similar al que vivió el año pasado cuando se instaló un cerco de boyas con púas en esta misma frontera que desafortunadamente ocasionó varias muertes.